Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1. Bueno, nos vamos al teléfono, estamos en contacto con el Secretario de Ciencia y Tecnología, el Ingeniero Hugo Vera. Vamos a hablar acerca de la apertura de sobres para la licitación pública del nuevo edificio del Polo Científico y Tecnológico, que en su momento también hemos hablado un poquito acerca de este tema, ¿no? Y de qué trata este Polo Científico y Tecnológico. Le damos la bienvenida, ¿cómo le va, Secretario? ¿Cómo anda a Yelena? Andrés y todo el equipo de Feedback lo saludan. Muy buenos días para usted, a Yelena, a Andrés, a todo el equipo y, por supuesto, a la querida audiencia. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nuestro medio. Sabemos que en esta apertura de sobres de la licitación contaron con la presencia virtual del Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, como así también el gobernador Ricardo Quintela. Coméntenos un poquito en detalles de qué trató y cómo se realizó. Bueno, sí, en realidad lo de ayer fue un día histórico, diría yo. Hay un antes y un después de este proyecto que habla de un edificio emblemático, de vanguardia, un edificio en donde se va a nuclear, se va a concentrar todo nuestro sistema científico y tecnológico, y eso es posible gracias a la visión estratégica y a la decisión política de un gobernador como Ricardo Quintela, que está llevando una profunda transformación a lo largo y ancho de la provincia. Y en esa transformación uno de los objetivos es diversificar nuestra matriz productiva. ¿Y qué significa diversificar nuestra matriz productiva? Bueno, fomentar la ciencia y la tecnología, promocionar la innovación y el conocimiento. Entonces, que en ese sentido, lo de ayer fue un paso muy importante, estuvimos haciendo apertura de las ofertas para la construcción de este polo científico y tecnológico. Bien. Y este, a ver, para conocer un poquito más acerca de este polo, ¿no? Cuando decimos polo científico y tecnológico, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cómo será, digamos, el lugar y para quién estará a disposición? Bueno, va a ser un edificio de 4.200 metros cuadrados cubiertos, va a estar ubicado en la zona sur, en el cuadrante sudeste, en la intersección de Avenida Circunvalación y Avenida Los Cactus. Bien. El presupuesto, el monto de la obra ronda los 2.000 millones, 1.980 millones, para ser preciso. Ayer se presentaron 5 ofertas, el tiempo de ejecución son 18 meses. Bien. Y lo que en definitiva, cuando le decimos va a nuclear, va a concentrar al sistema científico y tecnológico, es porque va a ser un lugar en donde se va justamente a generar la sinergia necesaria entre todas las instituciones que componen nuestro sistema científico y tecnológico. Y bueno, las universidades, instituciones como el INTA, el INTI, CENASA, CRILAR, CENTEC, bueno, el Parque Eólico Arauco, Internet para Todos, todos aquellos organismos que tienen que ver con el conocimiento, consejo y colegios de profesionales, las cámaras de distintos sectores de la producción. Bueno, en definitiva... Sería un trabajo conjunto, ¿no? Exacto. Coordinado, sí. Particulado, mancomunado, generando la sinergia necesaria para que, bueno, desde la Rioja podamos seguir siendo punta de lanza en algunos temas. Ya lo somos, por ejemplo, en el tema del cannabis medicinal. Estamos avanzando fuertemente con todo lo que es la transición energética de la mano de nuestro parque eólico. Ahora comenzamos a avanzar con la vertical litio, que nada es la extracción, sino el desafío va a ser agregar valor a ese mineral. Así que, bueno, en ese sentido es que esta obra emblemática de Ben Guardia toma valor. Y en esto hay que ser claro, digamos, la ciencia y la tecnología, no como algo abstracto, ayer le enseñó como algo concreto, dando respuestas y soluciones a la ciudadanía, generando empleo, el conocimiento puesto a disposición de la economía, de la producción, el conocimiento puesto a disposición de la salud, de la seguridad. Así que, bueno, en definitiva, la ciencia, la tecnología y la innovación mejorándole la calidad de vida a las y los riojanos. ¿Cómo le va, secretario? Buenos días. Andrés lo saluda. Buen día, Andrés. Encantado de saludarlo. Bueno, una gran inversión la que se está haciendo. Se está apostando nuevamente a la tecnología, a la investigación, en momentos en los que se pone en duda también el trabajo, si es redituable o no, bueno, con las declaraciones acerca del CONICET que tenía el candidato presidencial Milley, y, por otro lado, apostando a crecer, no solamente desde la capital federal, sino también desde las provincias, en este caso con la tecnología y el polo tecnológico que se está construyendo acá en La Rioja, con inversión muy alta en millones, como lo nombraban también en aquella presentación. Sí, así, yo creo que este gobierno nacional ha puesto en el centro de la escena a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, sumado a lo que yo recién les comentaba, o me gustaba poner en valor la visión estratégica de nuestro gobernador Ricardo Quintela, acompañado por una fuerte decisión política de avanzar en este nuevo andar y vela, en este nuevo camino, algo novedoso para la provincia de La Rioja, porque, bueno, pero que vamos logrando objetivos y metas concretas, y en ese sentido, por supuesto, la defensa ultranza de la educación pública, gratuita, inclusiva, de calidad, la defensa de la ciencia y la tecnología. Mire, Andrés, los países que más se han desarrollado en el mundo es porque una de sus principales apuestas es que el presupuesto esté destinado con una porción importante a invertir en ciencia, en tecnología y en innovación. Así que en ese sentido, mire, si nosotros no vamos a seguir haciendo este tipo de inversiones. Inversiones que redundan en vacunas, que la tenemos ya, una vacuna propia contra el COVID, en satélites. Entonces, bueno, tenemos educación pública, universidades públicas. ¿Quién les habla? Yo soy un ingeniero de la universidad pública, hijo de la universidad pública, de un padre taxista, de una madre enfermera. De otra forma, me hubiera sido imposible ser el profesional que hoy soy. Así que en ese sentido, bueno, venimos abogando y apostando a seguir en este camino, en este sendero de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y del conocimiento. Cuando hablamos de un polo tecnológico, a lo mejor, y desde el punto de vista de la ingeniería, piensan en un tipo de investigación un poco más sofisticada, como robótica. Pero también escuché que hablaban de espacios multimedia, sala co-working, también un polo gaming. También desde un poco lo más didáctico, lo más lúdico, se puede despertar una carrera un poco más compleja, ¿verdad? Coincido totalmente, Andrés, con lo que usted expresa. En ese sentido, sí, en este polo va a estar concentrado, va a haber un área científica, un área tecnológica y también un área de divulgación con salas de exposición, centros de interpretación, de difusión. Bueno, haciendo eso, haciendo que la ciencia sea algo más concreto, no sea algo intangible, abstracto, sino sea algo concreto, que, bueno, hay muchos talentos a lo largo y ancho de la provincia, la idea es generar sinergia entre todo ese conocimiento y que los yohanos, bueno, nos animemos a pensar en grande, levantemos nuestras miradas, y entre otros objetivos es exportar conocimiento al mundo. Yo estoy convencido de que lo podemos hacer. Bueno, este va a ser uno de los factores fundamentales, un espacio que nos nuclee, un lugar en donde, de manera inclusiva, amable, confortable, bueno, permita moderno, permita generar las condiciones necesarias para, bueno, poner en valor el conocimiento que lo hay, a lo mejor está disperso, generando sinergia, y les repito, uno del objetivo es exportar conocimiento al mundo. Bien, secretario, usted nos decía al comienzo de la entrevista, bueno, cuánto significará, ¿no?, en cuanto a inversión esta obra, que se realizará en 18 meses aproximadamente, en esta apertura de sobre se pusieron a disposición 5 empresas, nos decía también. ¿Son riojanas? Sí, cabe resaltar que el sector privado de nuestra provincia son empresas del medio, así que, bueno, son recursos que van a quedar en el sector privado de la provincia, generando mano de obra, apostando también este sector privado a un Estado Nacional y a un gobierno provincial, que, bueno, genera el trabajo a través de la ciencia y la tecnología, y otro de los objetivos que nos pide el gobernador Ricardo Quintela, generar empleo, generar trabajo genuino, y en la economía del conocimiento, recién Andrés mencionaba el tema, un polo game, el desarrollo de videojuegos, los eSports, que también tenemos tres programas en marcha, en fechas de inscripción, uno es Polo Gamer, Polo Incuba y Hackathon. Polo Gamer es un torneo de eSports, hay tiempo hasta el 4 de octubre para inscribirse, todo eso que le estoy diciendo, hay que remitirse simplemente a la página del Polo Tecnológico, polotec.ar, y ahí están los links necesarios, que los van a llevar a poder acceder a la información que le estoy brindando. Polo Incuba, que es la posibilidad de un programa que está en el Polo Tecnológico, con ocho profesionales, toda riojana, con perspectiva de género del programa, bueno, podemos brindarle asesoramiento, capacitación, y también líneas de financiamiento, a todos aquellos que estén pensando en desarrollar un emprendimiento de base tecnológica, y por último Hackathon, que va a ser un concurso, un torneo de innovación, para chicos del quinto año de la escuela secundaria, y de los primeros años de la universidad, va a ser el 10 y 11 de octubre. Bien, bien, perfecto. Reiteremos entonces, secretario, ¿dónde tienen que ingresar para obtener más información al respecto? La página del Polo Tecnológico, polotec.ar, y tienen absolutamente toda la información que les estoy brindando, que les estoy mencionando, estos programas, hay un campus virtual en donde también está todo lo que hace a los tecnocursos, cursos de formación, de capacitación, todo lo que hace a la incubadora, un registro de la economía y el conocimiento, bueno, y Polo Gaming y Hackathon, que son los torneos que estamos con las inscripciones abiertas. Bien, perfecto. ¿Y la inversión para esta obra va por el lado de Nación y también de provincia? Sí, así ambas, ambos estados trabajando de manera conjunta, coordinada, es un programa que se denomina Construir Ciencia, el aporte para la obra de 1980 millones lo aporta Nación, bueno, en la provincia le quedará todo lo que hace a la, a la infraestructura necesaria para, para la obra, tenemos pensado todo lo que hace, este, bueno, lo que hace plaza seca, parquización, y bueno, y por supuesto todo lo que hace al equipamiento, que también en materia de ciencia es muy costoso. Bien, y este polo, este polo tecnológico secretario, digamos, va a estar a cargo de, de la secretaría, digamos, de, de tecnología, ¿quién, quién va a manejar el, el polo tecnológico? Sí, sí, va a estar a cargo de la secretaría de ciencia y tecnología, en definitiva, del gobierno de la provincia, digamos, este, pero le repito, nucleando, concentrando, a todo el sistema científico y tecnológico, que hoy lo tenemos un poco disperso, este, la idea es, eh, que cada una de las instituciones, tengan, una, una representación para, bueno, eh, tener espacio en común, laboratorios en común, eh, bueno, generar, les repito, esa sinergia necesaria, para avanzar, de manera conjunta, coordinada, articuladamente. Bueno, sabemos que hace unos días estuvo en, en nuestra universidad, ¿no? eh, visitando, eh, la UNLAR, con, con una reunión que se mantuvo con la secretaria de ciencia y tecnología, con Alicia Parodi, por este trabajo, ¿no? En conjunto que nos decía al comienzo de, de la entrevista, eh, el aporte de la universidad para este polo tecnológico, ¿qué se trató en, en esa reunión? Coméntenos un poco. Bueno, la flamante secretaria de ciencia y tecnología, nos, este, junto con, con personal de la universidad, de la UNLAR, este, profesionales, no docentes, nos, este, ponían al tanto, nos, nos hacían conocer todo lo que es el parque tecnológico, bueno, eh, realizamos, este, una, un, un recogido por, por las instalaciones de la fábrica de dulce, por el vivero, fábrica de aceite, eh, bueno, eh, pudimos contratar y visualizar, eh, algunas necesidades, unos requerimientos que nos, que nos solicitaban, así que, bueno, de manera conjunta, vamos a, a realizar un proyecto para, que, bueno, nación y provincia, eh, trabajando articuladamente, de manera conjunta, podamos, eh, conseguir esos recursos, que, que está, que está necesitando el, el parque tecnológico de la UNLAR, realmente, eh, hay que ponerlo de pie, en algún sentido, en, en algunos sectores, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, y, y, y esto se hace, trabajando codo a codo, de manera articulada, eh, tenemos una universidad de excelencia, con, con educación de calidad, así que vamos desde nuestro lugar, a, a, a seguir ayudando, apostando, y promocionando todo lo que tenga que ver con, con la ciencia y la tecnología. Bien, por último, secretario, y la consulta, eh, nos decía que hay cinco empresas que, que podrían realizar, eh, esta obra, ¿no? Eh, van a elegir una de esas cinco empresas, o trabajarán más de una empresa, y cuándo, eh, bueno, ya se conocerá quiénes serán cargo. Bueno, eso, estimamos que, en diez días más, vamos a tener, el resultado de la comisión evaluadora, que ya está trabajando, eh, en ese sentido. Pero bueno, tenemos dieciocho meses, intensos de trabajo, queremos, inclusive, por pedido del gobernador, eh, tener una finalización antes de esos dieciocho meses, así que bueno, vamos a, los vamos a tener al tanto. Bien. A ustedes de, con, con la firma del contacto de obra, y por supuesto, con el inicio de, de la construcción misma. Secretario, muchas gracias, muy amable, gracias por estos minutos con nuestro medio, y bueno, felicitaciones por, por este avance, en cuanto a, a ciencia y tecnología para nuestra provincia. Muchas gracias a usted, a Yelena, a Andrea, a todo el equipo, y por supuesto, un saludo para la querida audiencia, y por último, decirles que, eh, hay un gobierno presente, en este caso, cerca de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, fomentando, apostando, promoviendo, todo lo que tenga que ver con este nuevo camino, este nuevo andarivel, que ha iniciado la provincia de La Rioja, pero esto también, como siempre lo decimos, una golondrina no hace verano, lo hacemos, entre todos juntos, y en ese, en ese, eh, en ese apostar, entre todo, bueno, un agradecimiento a ustedes, a, a, a la UNLAR, y a ustedes como medio, por difundir y promocionar, las acciones que llevamos a diario. Gracias, hasta cualquier momento. Que tenga un lindo día, hasta luego. Bueno, finalmente se realizó, ¿no? Decíamos, eh, se realizó la apertura de, de, de sobres para la licitación de, de esta obra, de, del polo, eh, de ciencia y tecnología, que estará ubicado en la zona sur. ya veníamos hablando hace un tiempo, eh, cuando se dio la noticia de que se iba a realizar esta importante obra, de qué se trata, ¿no? Y, y con todo lo que va a contar, eh, este, este polo tecnológico y científico, bueno, el, el secretario nos comentaba un poquito más, más en detalle en cuanto a la obra, dieciocho meses, se estima que, eh, sería el periodo para, para realizarla, hubo una apertura de, de sobre cinco empresas, se han puesto a disposición para realizar esta, esta obra, bueno, diez días aproximadamente tendremos el nombre. son más de cuatro hectáreas. Es muy grande. más de cuatro, es lo, lo que se va a realizar, parece, es un proyecto bastante ambicioso. Muy grande, sí. Por eso, bueno, la, la razón de un año y medio de, de construcción que tendrá esta obra que se va a llevar adelante. Y bueno, y que va a tener articulación en cuanto al trabajo con diferentes entidades, con nuestra Universidad Nacional de La Rioja también. Así que bueno, será muy importante para, para nuestra provincia. Contó con la participación, como le decíamos al comienzo de la entrevista, de, de manera virtual ayer, del Ministro de Ciencia y Tecnología de, de la Nación, Daniel Filmus, quien obviamente que felicitó al gobernador de la provincia y a todo el equipo que está apostando fuertemente a la ciencia y a la tecnología en, en La Rioja. 5 millones de dólares se estiman que, eh, 1980 millones de pesos. Así es. La cifra que, que daban, bueno, eh, obviamente, pasan los dólares y es nada. Claro, pasan los dólares y no significa nada, pero cuando hablamos de peso nos parece un, un montón, no, no, es una gran inversión que se hace por parte de Nación y también por parte de la provincia, así que bueno, eh, queríamos hablar un ratito con, con el secretario para que nos comente detalles, nos decía, nos prometía al aire que en los próximos días nos va a brindar más información, en cuanto a cuál será o cuáles serán las empresas que estarán a cargo de, de realizar esta importante obra. Entrevista que van a poder realizar en repasar en minutos nada más en multimedia unlar punto ar, nuestro sitio web o a través de nuestras redes sociales que también vamos cargando un poquito de información de lo que se va llevando adelante durante la mañana. 35 de las 10, hacemos pausa, ya venimos. Tenemos el playlist de.